Me faltaba ofrecer a Gala un estuche más solemnemente digno de nuestro amor. Por ello le regalé una mansión edificada sobre los restos de un castillo del siglo XII, en la Bisbal, el antiguo castillo de Púbol, donde ella reina como soberana absoluta, hasta el punto que yo no la visito si no es con una invitación escrita de su mano. Te regalo un castillo gótico, Gala. Acepto con una condición, que solo vengas a visitarme el castillo con invitación. Acepto, ya que acepto en principio todo a condición de que haya condiciones. Es el principio mismo del amor cortés. Acepto con una condición, que solo vengas a visitarme el castillo de Púbol,